En 48 minutos estará generando, estará ingresando el invierno en el hemisferio norte. Esto estará también generando que sea el día más corto del año para esta parte del territorio mexicano. Además de que en este momento tenemos una temperatura de 4 grados centígrados en la capital de Aguascalientes. Sensación térmica que desciende también un poco a los 3 grados con algo de nubosidades que se mantendrán siendo parciales en el transcurso del día de hoy. Además que a las 3 de la tarde alcanzaremos una temperatura de 22 grados, un ambiente templado predominando en lentidad. Pero ya para los próximos días, jueves, viernes y sábado, cielos despejados nuevamente predominando y hay que tomar nuevamente precauciones porque seguirá el descenso en las temperaturas mínimas. 6 grados para el día de mañana, para el fin de semana, viernes y sábado. Nos esperan temperaturas de hasta los 3 grados centígrados con sensaciones térmicas que descienden todavía un poco más. Temperaturas máximas entre 24 y 23 grados. Una visibilidad que se mantiene en 16 kilómetros con un porcentaje de humedad del 86% y nubosidades del 76% con una probabilidad de precipitaciones que continúa en la capital de Aguascalientes y municipios siendo prácticamente nula. Pero sí con una fuerza de los vientos que esta mañana se mantiene en 6 kilómetros por hora. Una presión atmosférica que se encuentra un poco elevada de 1023 milibares. Además de que ya estamos en el día 355 del año. Tuvimos un amanecer a las 7 con 25 minutos. Una apuesta que se dará a las 18 horas con 13 minutos. Y nos esperará luna menguante esta noche. En total tendremos una duración del sol de tan solo 10 horas con 48 minutos. En la imagen del satélite y para finalizar, la primera intervención del pronóstico del tiempo continúa descendiendo. El frente frío número 18 de la temporada generando a su paso fuerte probabilidad de precipitaciones. Además hay canales de baja presión, corrientes en chorro y el fenómeno de norte que estará también generando para el sur y sureste de la República Mexicana en algunas partes del centro. Ingresos de vientos que llegarán a oscilar hasta los 90 kilómetros por hora. Y también continuamos con una vaguada polar en el norte de la República Mexicana. Generando y favoreciendo también el descenso en las temperaturas mínimas. Así que ya lo sabe, el día de hoy siga extremando precauciones. Gracias.